No quiero encontrarme de noche las cosas que pensé en el día Porque parece que tu nombre está enredado en mi mochila Pero no tengo más remedio, pues se desplaza como un beso que se aparece y se desliza No quiero más mis fantasías, sombras salvajes que se animan Parecen un cortometraje que alguien da y después termina Y nada importa en ese entonces, como entregarte tan sencillo esta canción que no conocí Y si se animan fantasías para venir a hacer me boche, pues yo no tengo ni un reproche Yo no descanso en una silla, toco guitarra en breves sones Y el sol bajando por la noche, busca el caballo entre el norte Hice un negocio que no entiendo, cambié unos besos y poesía Por unas lágrimas diamantes, como luciérnagas brillantes Pero cuando acabó su vida, quedaron muertas ya sin vida Arriba de un viejo parlante Y tengo el disco de un cantante, que escuché toda la vida Lo pongo para consolarme, gracias a Dios sus versos hacen Que todo cambie en un segundo Como los pájaros trinantes, que cambian la forma del mundo Lo pongo para consolarme, gracias a Dios sus versos hacen ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.